El día de hoy, 8 de agosto, es el Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha dedicada a estos hermosos felinos. Y desde mi sillón queremos homenajearlos todo el mes. Y de qué mejor manera que leyendo algunas novelas y cuentos japoneses en donde estos hermosos mininos han sido los protagonistas de maravillosas historias. Y no es solo porque hoy celebramos a los michis, sino porque toda mi vida he vivido rodeada de ellos. Y hoy me acompaña Monette, es una gatita de 4 años, es uno de mis 5 gatos que tengo. Es una gata mestiza y la nombré así por mi pintor impresionista favorito, Claude Monette. Además, es quien siempre me acompaña cuando leo y se parece mucho a la gata de la novela que vamos a reseñar. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para que les notifique cuando subamos videos. Seguir nuestras páginas de Facebook e Instagram y compartir nuestras publicaciones. ¿Verdad Monette? No sé hablar japonés, así que sean piadosos conmigo por favor por la pronunciación. Momoko y la gata es una novela de la escritora japonesa Mariko Koike nacida en 1952 en Tokio. La novela tiene 170 páginas y es una historia de amor y suspenso. La novela nos cuenta sobre la vida de la joven Masayo de 20 años de edad, quien abandona su provincia para aprender pintura en Tokio, a cambio de que cuidara y le diera clases particulares a Momoko, la hija única del profesor Goro Kawakubo, un artista plástico quien recientemente había quedado viudo. Cuando Masayo se instala en la residencia del pintor, va descubriendo la historia de los habitantes de la casa, entre ellos la presencia tan enigmática de Lala, una gata blanca majestuosa, compañera inseparable de Momoko, una niña de 8 años muy reservada. Todo se complica cuando aparece en la historia Shinatsu, la mujer que un día llega acompañada del brazo del profesor Goro, y cuyas bajas intenciones causan mucho conflicto para Momoko y Masayo. Y se estarán preguntando, ¿y Lala? Bueno, la gata juega un papel muy importante en la historia, ya que es ella quien desencadena el destino de la misteriosa mujer. El final, impactante. Momoko y la gata es la primera obra de la escritora Mariko Koike traducida al español. Ha recibido galardones como el premio de Bellas Artes del Ministerio de Educación de Japón, el premio Shibata Renzaburo, y el premio Yokihawa de Literatura. Disfruté leer esta novela, sobre todo porque tiene una narrativa ágil, elegante y descriptiva, que puedes imaginarte los campos de trigo dorado y a una niña entre las espigas jugando con su gata blanca. Es maravillosa la historia. Sigamos celebrando a estos elegantes, simpáticos, interesantes, enigmáticos y malhumorados gatos, que han sido inspiración para muchos escritores, cuyas historias han cautivado a los lectores chicos y grandes. Y es que no podemos negar que un libro y un gato son la combinación perfecta. Si te gustó la reseña, te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta y actives la campanita de notificaciones. Además, síguenos en nuestras páginas de Facebook e Instagram desde mi sillón y comparte todas nuestras publicaciones. Porque los libros y los gatos nos salvan, pero también nos acompañan y entretienen. Nos leemos en las siguientes páginas.